El Departamento de Seguridad Nacional anunció un aviso de propuesta de reglamentación que preservaría la política de acción diferida para los llegados en la infancia, el cual es mejor conocido como DACA. Ismar Ventura nos explica de qué forma busca la administración del presidente Joe Biden apoyar a los soñadores, a los Dreamers. Ismar, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. A través de esta iniciativa, el Departamento de Seguridad Nacional busca recolectar información del público por 60 días acerca del programa DACA y así continuar con los esfuerzos de una reforma migratoria para miles de Dreamers. Creo que estamos igual porque no se mira ningún cambio desde el principio, no hay nada. Estamos en lo mismo. Así se siente Lupita Pérez. Ella es beneficiaria del programa de acción diferida para los llegados en la infancia o DACA. Las personas de DACA, ¿cómo realmente ayudarlos? Queremos el camino a la ciudadanía. Esa es la ayuda que queremos. Ella dice sentirse optimista con la reciente propuesta por el Departamento de Seguridad Nacional. ¿Por qué se está haciendo esto? Pues porque la misma decisión última que se recibió en el DACA del juez federal aquí en Brownsville, del juez Hannon, hace alusión o referencia a que la administración no cumplió con estas reglas de procedimientos administrativos. Por ende, la administración Biden abrió un periodo de 60 días para que el público pueda aportar recomendaciones del futuro de DACA y así evitar argumentos en las cortes de inmigración por falta de ese requisito. Yo creo que a pesar de que esto más impacta a personas que nunca lo pudieron obtener y quieren hacerlo por primera vez ahora, creo que como quiera le daría un poco de paz o estabilidad a todas las personas que tienen el programa del DACA. Al respecto, el secretario de Seguridad Nacional dijo buscar reconocer las contribuciones de los dreamers al país. Entonces, esta es una gran oportunidad de codificar en ley el programa de DACA con este periodo de comentario. Entonces, esto haría que el programa de DACA quedara más fuerte y más protegido contra tal vez otra batalla legal en el futuro. Organizaciones promigrantes aseguran que al no tener un estatus permanente, los dreamers siguen en el limbo. Para que los beneficiarios de DACA, también todas aquellas personas en nuestra comunidad puedan hablar y decir qué tan importante ha sido este programa en sus comunidades y en el estado de Texas. Después de la finalización del periodo de comentarios, el Departamento de Seguridad Nacional realizará una evaluación y emitirá una regla final acerca del programa DACA. En Farr y Smart Ventura, Hechos Valle.